Esta ha sido polémica en redes sociales, el por fin desahogo de Yailin Lamas Viral y muchos llaman de que por fin se defendió. Y es que esta cantante Yailin se desahoga con a lo foque, dice recibía acoso sexual y otras cosas más. Yailin Lamas Viral cuenta su versión sobre deuda por la que le impidieron salir del país. Deja claro que le quieren hacer daño y todo porque no deja a su pareja. También dijo que Santiago Matías la acosaba en varias ocasiones. Justifica escena de violencia y dice que a El Mayor le dieron cinco puñaladas. Lo que parecen directas para Santiago Matías lo responsabiliza de las situaciones judiciales hasta cierto punto. Escuchemos las declaraciones de ella misma. Adelante. Para la gente, la gente que tú dices, que no te voy a mencionar porque eso es lo que tú quieres, dile que enseñen factura normal, le atamos esto en ella, ella está hablando mentira. Que me pongan clara. Vamos a darle. Vamos a darle. Somos 90 mil. Lo que a ti no se te meten, muchachos. La pagada, lo que a ti no se te meten. El dolor tuyo es eso. Sin preparación, sin saber hablar inglés, sin saber nada. Mira. Eso fue Dios que me lo dio. Yo no tengo la culpa de eso. No, 26 mil. Descansa, papito. Es el dolor tuyo. Mira cuánto se me meten a mí. Aquí, así, normal. Dándote unas declaraciones, niño. Y tú ni volviendo a nacer con todas las trayectorias que tú tienes. Todas las conexiones que tú tienes. Todos los programas que tú tienes. No llega ahí, mijo. Y la que no canta tampoco. Vamos a prenderla. Que me tiene bien alta. Bien harta. La creta bien harta. El dolor tuyo es que yo no te dije este culo. Mira. Y suéltame en banda. Suéltame en banda. Que si usted no sabe, no hable. Y esta es la última vez que voy a hablar. Porque cuando yo hablo es que ya, ya. Vamos a debatir. Si es mentira lo que yo estoy hablando. Llama a la gente esa. Al equipo mío. A todo lo que tú mencionas. A mí. Que yo te voy a subir todo lo que ha pagado Daniel. Se debató también. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Dice. Le voy. Si viene aquí. Me da una entrevista. Le pago los 20 mil. Mi Richard Mil cuánto vale. Usted tiene eso. Usted no tiene nada. Búscame Richard Mil ese. Dice. Que yo estoy atento. Dice. 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 A carterita. Que si o que si o cuánto. A mí me las regalen. ¿Y usted le regala eso a su mujer? ¿Ah? Si a mí me las regalan. Yo no tengo que ver con eso, hermano mío. Usted no tiene eso. Que alante de tu amiga que llegó al programa. Me diste a tu nalga una vez. Que tú querías dar conmigo. Yo con 17 años. ¿Por qué no dice eso? Que el dolor tuyo es que yo no tuve. Yo no tuve nada contigo. Ya me tiene bien cansada. A cada rato. Esto, 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 esto. Toma, 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 toma. Coño, vete a da bim bim por otro lado y suéltame. Bien, ahí podemos escuchar ya las declaraciones de Yailin en respuesta a los foques. Como muchos llaman, por fin se defendió Yailin. Esto no la han catalogado. Lo que fueron estas declaraciones de ella mediante un live en donde se desahoga completamente de su situación explicando su descontento de que no todo es sonido, de que hay cosas que son realmente ciertas y que ella ha tratado de manejar todo bajo perfil. Pero llegó un punto ya en donde la gota derramó el vaso y ella ha tenido que promulgar lo que ha estado pasando. Entonces, mediante sus declaraciones, ella dice eso de que a los foques no es como lo pintan, de que supuestamente él ha estado interesada en ella. Ella no le ha dado el chance en donde él ha hecho de todo para que ella se deje de 6ix9ine. Y lo mismo pasó con Anuel también que se introdujo, pero un sinnúmero de cosas. A lo cual, hay un gran tipo de personas que la catalogaron como honesta, su tipo de declaraciones, ya que ustedes saben cómo son los internautas, los psicólogos que hay en las redes sociales, donde ellos, entre declaraciones antes de Yailin live que ella hacía anteriormente con eso, lo han comparado a expresiones faciales, que es la manera en la que se altera, la manera en la que dice las cosas, de que supuestamente todo lo que ella está diciendo ahora es cierto o tiene un 50% de credibilidad. Entonces, el otro 50% dicen que no, que es un sonido más, de que estamos acostumbrados a que entre ellos dos haga absolutamente todo eso para que ahorita Yailin aparezca en una entrevista de los foques sentada y seguimos en el mismo show mediático. Pero yo realmente no confirmo nada porque no sé, yo no estuve ahí. Y no sé si de verdad, por ejemplo, cuando ella menciona de que a los foques, cuando ella tenía 17 años, le dio una nalgada, le dio una qué sé yo qué. Yo no sé, no lo confirmo porque yo no estuve ahí. Y en pleito así, que involucre un tipo de, como ya mencionaba en la nota, acoso, no me meto si no he estado presente. Entonces, ese es su descontento. La promulgamos en redes sociales, luego de que se le haya catalogado bastante a ella y que ella misma mencionaba que era de su cumpleaños, en vez de ser algo guau para ella, fue algo bastante fuerte. En donde ella, luego de lo que pasó con Anuel, trató de que con 6ix9ine se apagara un poquito las cosas. También hay personas, y yo soy de esas personas, que lo veo como el peor ejemplo que ella pudo poner. Y es que ella hablaba de que no le contentó las personas que opinaban en la relación de ella y de 6ix9ine a un sentido de la famosa pelea que ustedes saben que vimos, donde hubo agresión física, verbal, psicológica, entre otras cosas. Y donde ella mencionaba que todas las parejas pelean, que mira la pareja del mayor, que le dio cinco puñalas. O sea, mi amor, no me venga a mí a normalizar de que soy normal entre parejas darse puñalas y darse galletas y irse a la trompa y lastimarse a un nivel de herida al otro en el ámbito físico. Eso no es normal, eso ya tiene tu problema y hay que tratarte, terapia, o dejarte de ese hombre, o alejarte de su vida completamente. Entonces, eso no es un ejemplo, porque ustedes saben que ella tuvo que pagar por todo el precio de la ley con lo que le hizo al mayor, la esposa, con las cinco puñalas. Entonces, Yaeli, no venga a decirme a mí, tú a mí, que eso fue una cosita, que eso no es normal. Porque a mí, un hombre que venga a mí a quererme de que dedique puñalas porque está molesto o lo que sea, eso no demuestra amor, ni es normal, ni pasa entre parejas. No, nada que ver. Las parejas más duras, las parejas que saben manejar sus situaciones, son las que, si por ejemplo, los dos estamos encaretados, los dos no queremos saber nada del otro, vete tú por tu lado y por el mío, cuando se apaguen las aguas o la mente esté fría, pues entonces, habla a mí, no me gustó esto y esto, y a mí no me gustó esto y esto y lo otro. Y hablamos y se resuelve la situación, pero no de manera de agreder físicamente al otro. En esta parte no, no voy de acuerdo con lo que ella mencionaba. Entonces, ella realmente ahí, ella responsabiliza en parte de sus desgracias a los foques Santiago Matías. Esperemos saber qué responderá Santiago, o si ella respondió, o si realmente eso es otro show de lo que estamos acostumbrados. Y para escuchar una opinión totalmente distinta a la mía, o en concuerdo, aquí está el caballero de este programa, Aris Mendy, la antigua. Hey, saludo, ¿qué tal? A todos los presentes en el estudio, saludar a cada uno de nuestros televidentes, las personas que nos miran a través de la frecuencia del canal 10, y también, ¿por qué no? Aquellos que lo hacen desde cualquier rincón del mundo, a través de la máscara del internet, por nuestra página web, telenor.com.do. Camila, este lunes vino muy cargado, debido a que el fin de semana, podríamos decir, la mega estrella de la República Dominicana, ofreciera este live, donde estábamos completamente seguros que iba a traer un sinnúmero de reacciones, tal como tú decías, muchos a favor, muchos en contra. Ahora bien, ¿qué decirle de este caso? Es que los urbanos, señores, son tan disparatosos, óyeme bien, que yo no me encuentro extraño que el que esté grabando ese video, por ejemplo, ese live, cuando viene a ver, quien estaba ahí agarrando el teléfono era Santiago Matías, a lo Fokker, yo no descarto eso, de que sea así, porque, ay, pero aquí tienen un boicot, yo no descarto que Fokker, o esté agarrando ese teléfono, o que sea el ideólogo de esa estrategia que han utilizado, porque ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, de que no se crea contenido, por ejemplo, los artistas no hablan de álbumes ni de canciones, hablan de su vida personal, los comunicadores no hablan de la sociedad, del contexto y demás, no, hablan de ofender a su compañero en la cabina y demás, o sea, este, podríamos llamarle, esta, esta era focalización, como le han llamado a algunos, la era de la, de la comunicación de a lo Fokker, ha hecho que las redes sociales, se conviertan, en un dimes y directo, donde usted no sabe realmente, cuántos son dos y dos, no se sabe cuántos son, porque eso, hay que todo cogerlo con pinza, hay que ver cuál es el trasfondo, hay que ver si es real, porque usted lo ve, matándose ahora, usted, terminando, llegando su teléfono, cuando viene a una plaza comercial, aldeza de Santo Domingo, y lo ve a ellos almorzando, comiendo juntos, en fin, yo ese tipo de cosas, lo veo, como, estrategia de ellos mismos, para mantener su, su figura, ¿por qué? Porque si usted tiene un desacuerdo, con una persona, simple y sencillo es, usted coger su teléfono, enviarle una nota de voz, llamarlo, o si no, en el hipotético caso, usted bloquearlo, pero cuando usted coge, una red social, para hablar de cosas, que usted sabe, que a la gente le van a gustar, que usted sabe, que lo que le van a dar view, que usted sabe, que lo que le van a dar rating, se hace precisamente, con ese fin, ¿me entiende? Sí. de vamos a atacar a Foque, para esto, porque un ejemplo, yo me imagino que Jailín, tiene muchísimas situaciones, de qué hablar, ¿por qué no habló de Gay Live, un ejemplo de su mamá, o bueno, su mamá, su mamá le da view también, su hermana, pero ¿por qué no habló, por ejemplo, de Nabil, que no era novio, supuestamente, o DJ Sammy, no sé, ¿eh? Ajá, ¿por qué no habló de eso, de Meloso, por qué no habló de Amable, ¿eh? ¿por qué no habló de Jean Paul? Ah, no, Foque, ¿qué queda lo viú? ¿eh? No, ¿por qué digo yo, que no lo conoce, ¿verdad? no lo conoce nadie, ¿verdad? ¿por qué no hablan de él? Tiene que ser el hombre que da los números, Foque, obligatoriamente. Entonces, yo esto lo veo como gajes del oficio, una nueva temporada, prepárese por ahí, que vendrán otros capítulos, ahorita usted verá Tecachi por allá, haciendo un live, llamándole Lambón a Foque, queriendo meterse, desafiando a Anuel, viene Karol G, viene de ese lío, de ese live, saca a Karol G una canción, le hace un cántaro y le escucha, y lo que digan uno, ya ahí viene el nuevo tema de Karol G, y así nos mantenemos siempre ahí, en ese círculo vicioso, que se parece mucho, ¿tú has visto la, la trampa que le ponen a los ratones, el experimento de laboratorio, que van sobre una rueda, así mismo. Realmente, pero nada, como tú dices, por eso es que solamente hay un porciento, de personas, diciendo que pues, Yailín se defiende, pues ya, realmente a la vez, es que Yailín, lo va de tema polémico, o era escribiendo, un story en Instagram, o, si a lo que mismo la entrevistaba, y era, divariando mucho, o haciendo, lo que es gaguear, como dice mi papá, y todo eso, entonces, la primera vez, y también yo, incluyéndome de mi parte, que vea Yailín así, diciendo todo, es esta, pero que nada debe de sorprendernos a ninguno de nosotros, pero por ahora, esa es la situación entre esas personas, y veremos qué va a pasar, con este show mediático. Gracias.